hola chicos qué tal bueno pues aunque es jueves hoy no tenéis vídeo como algunos saberéis a través de instagram pues bueno estoy dando una vuelta por alemania ahora mismo estoy por la selva negra pero no os preocupéis que os lo voy a enseñar un poquito más adelante aquí en los vídeos y mientras tanto pues hoy pues nada no hay vídeo porque no me ha dado tiempo a programar más pero tengo una cosa que enseñaros aquí abajo en los enlaces os voy a dejar un vídeo con la entrevista que me hizo ayer antonio robles en el programa las ocho puertas un programa de la televisión de linares así que si queréis verlo ya sabéis aquí abajo os dejo el enlace otra cosa os he dicho que los que me seguís a través de instagram sabéis que estoy viajando por la selva negra porque os estoy colgando fotografías historias así que si no me seguís en instagram tenéis que entrar en la cuenta memorias guión bajo de guión bajo una guión bajo rueda vale o sea es memorias de una rueda pero todo separado con guiones bajos pues nada chicos que sigo con mi viaje yo os dejo aquí con el vídeo del programa de televisión las ocho puertas